Brindis, una palabra que mueve al corazón, que invita a la alegría, que revive los ánimos, para decir con ella, brindo por la suerte de vivir, por el tiempo que ha traído augurios de placer y espacios de tristeza. Brindo por la existencia del amor que me hizo encontrar, que me ha dado el valor de seguir en mi camino. Brindo porque de un gran Dios su presencia ha impulsado mis sentidos, que no dudar de su existencia, porque a mi casa ha venido. Brindo porque me llevó el destino a encontrar a mi pareja, a quien le di mi cariño y de mi amor no se aleja. Brindo por el gran acontecimiento de procrear a seis retoños que han llenado de alegría este hogar de mis ensueños. Brindo porque la vida me ha dado amistades, amigos y compañeros, que han hecho de mi existencia el tiempo ameno, grato y llevadero. Brindo por la salud que es tesoro incalculable, que fácil puede perderse y que difícil de encontrarse. Brindo porque en mi trabajo hallé miles de satisfacciones que me impulsaron ayer a valorar mis acciones. Brindo por todas las cosas bellas que tiene una vida entera. Salud, dinero, amor. Salud por quien las tuviera. Salud. Salud. Salud.